Puede que no nos salvemos de esto, puede que alguno tenga un desliz. Caiga en la tentación. Caiga en la trampa. Pero por las dudas vamos a hacer un contrato que si alguno es infiel, paga una multa. No, es zurdo como yo este. Claro, que la traición te salga cara de última, más allá de pedir perdón. Que te duela. Que duela el bolsillo. Pareja prevenida vale por dos, aseguró el novio a trafirmar. Este episodio ocurrió en México y el video se hizo viral en TikTok. Es un acuerdo que estipula que si uno de ellos es infiel, la relación terminará. Ah, termina. Claro, no hay perdón. Y aparte ganaba ahí, no tiene sentido. En una de esas, por ahí hay alguno que decide seguir 10.000 pesos por cada año que perdieron juntos. O sea, no es que si es en el primer año de relación, uno de ellos es infiel, se separan y tiene que pagar solamente 10.000. Son dos años, son 20.000 y así sucesivamente. 10.000 pesos estamos hablando, son 200.000 pesos argentinos. Yo no me diga. Estamos hablando de... Yo te digo, ponele, hay 10.000 pesos mexicanos. Hay algún artículo, viste, eso que permite la resolución de contrato. Por ejemplo, si el engaño fue con la hermana, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo? No, leo la... Si la engaña con la hermana, o sea, con su cuñada. Ah, con la cuñada. Con la cuñada, ponele, ¿no? Y dice, no, bueno, está bien, si es con mi cuñada queda todo en familia, así que no... No, peor, tendría que ser más caro. No, no hay descuento, un 30% descuento. No, podría ser. Es una grabante. Es una grabante. ¿Pero por qué grabante? Ah, una grabante. Es la hermana de tu pareja, ¿cómo vas a hacer eso? Pero justamente no está yendo a buscar a otra familia. ¿Qué dice la gente en las redes sociales? ¿Qué dice la gente? Para compensar el pago de la terapia, dice uno. Ah, mirá, mirá. Otro le pide la planilla del contrato. A ver, ¿se puede subir? Sí. Si tu pareja piensa engañarte, lo hará y ahí solo se asegurará de no dejar rastro y vas a perder más tiempo, dice otra persona. Él ya tiene cara de engañado. Me parece que ella estaría con ganando. Parece que... Es más, yo creo que... Cara de engañado. Qué feo por portación de cara que digas, este es infiel y que no. Para mí, el que propuso firmar el contrato fue él. Sí. Para mí, algo se debe venir. Yo creo que algo se debe venir. Las apariencias engañan, chicos. Es una frase que te dicen desde chico y que es muy real. Yo cambiaría la cangú. La que la venganza nunca es buena, mata al alma y a la madre. También. Yo te digo... Pero depende de la cantidad de años que estés. Y bueno, te bancás unos añitos. ¿Ustedes firmarían algo así? Yo para cambiar la cangú. Y una compensación económica nunca viene mal. Pero ya está cruzado el bill metal sobre el sentimiento, en ese caso. Sí. Para mí, entonces, ya está flojo el papel. Sí, bueno, me voy de shopping, poné. Yo me iría de shopping también, porque me compraría un buen teléfono celular. Igual es muchachita, 200 lucas por cada año. 5 años, un millón de pesos, por ejemplo. Sí. Y el peso mexicano es más o menos esa... O sea, se supone que la motivación para no engañar a tu pareja es el amor y la confianza. Pero hay una tercera motivación que me parece que se sumó a esta pareja, que es el dinero. ¿Cuántos ejemplares hay de ese contrato? ¿Uno solo? ¿Y quién lo guarda? Atentico en esto, porque no es un dato menor, ¿eh? Y deben tener algún familiar de... Porque, viste, de acuerdo. Dice, mirá, tengo que pagar... ¿Por algo hicieron este contrato? ¿Alguien metió la pata antes de firmar este papel? Tengo que pagar 100 mil, dice. Si me das el contrato y lo rompemos, te doy 30 a vos. Y ojo con esto, ¿eh? Y ojo con que la otra persona quiera que el otro se sea infiel justamente para cobrar eso. Sí. Porque la idea es que no sean infieles, ¿no? Claro, la idea es, che, nos queremos mucho, monogamia, ninguno está con nadie más. El tema es cuando ven que, no sé, ella o él se quiere comprar la PlayStation, ella se quiere comprar el nuevo celular. Y decís, che, me falta un poquito. ¿Ella muerde los labios como saboreándose? Ojalá él, o al revés, ojalá ella me meta los cuernos, ponele que dice. Ah, son todos interesados. Pero mirá ella cómo se muerde los labios, con un delicioso, viste, como... Ya está contando la platita. Está contando la platita. Este infiel lo voy a hacer. No, chicos, qué fea la actitud. O está poniendo cara de, menos mal que no firmé antes, dijo ella. A partir de ahora. Claro, a partir de ahora, claro, de antes no cuenta. Gracias. Gracias.